porque a mí me lleva factura de la de este no me llega de 1500 pesos una es que en mi casa lo único que tengo es un aire y una televisión no hay más entonces no se puede porque eres de aquí ahí tú dices de 1500, sin embargo tú me dices de 3000 para robarme todo lo cuanto que yo te doy no Dios mío ¡Que asirene! ¡Duerna, chimpiadora! ¡Duerna, chimpiadora! ¡Duerna, chimpiadora! ¡Duerna, chimpiadora! ¡Duerna, chimpiadora! ¡Duerna, chimpiadora! ¿Quién puso yo de esto?